Ya, Juan Carlos, ya se me pasó. Sí, yo lo sé que se te pasó, si lo que tenías era hambre. Entonces tienes que irse, hija, ya estoy bien. Váyanse, de verdad. No, mami, no, quédate ahí tranquila, quédate ahí tranquila. Vamos a ver si no tenemos prisa. Mira, disfruta de tu nieto. Esto es sin prisa. Disfruta de tu nieto que hacía ratito, ratito, ratito. Búscale algo para que coman, algo que no tengan ustedes allá en su casa. En mi casa lo tenemos de todo. Y Diana únicamente helado, que debe tener toneladas de helado ahí. Busca, busca ahí. Ya me siento bien, hija. Menos mal, mami. Puedo quedar sola. Menos mal. Sí. Solo debe responder a una pregunta que hemos formulado hoy. Pero sí te digo. Que Ileana, en vez de... Mudarse. Mudarse para... Yo qué sé, ¿pa dónde? Hay que mudarse para... ¿Para dónde ella diga? ¿Para dónde ella diga? No. No, y para colmo, la tele apagada. Menos mal que vino el técnico de televisión, mami. Te salvó la vida, mami, que te tenía hasta la tele apagada. Qué cosa más grande. Javi, pero de verdad que hacía rato que no... Desde el Día de las Madres. Desde el Día de las Madres. Pero estás precioso, hijo. Ajá. Imagínese. Mira, y los estudios, ¿qué hay? Bien, tranquilito ahí, esperando empezar las clases ahora en agosto. Mami, dale, que te va quedando menos. Mira el fondito de plátano ese que te queda ahí. Dale. Dale, arriba. Mira, hijo. Quiero que vayas a la nevera y busques algo para... Después, mami. Después voy a ir. Voy a ver yo si hay algo ahí. Sí, que te guste. Ajá. Sí, ya que te arregló la tele, mami. Hombre. Como si quieres hacer la siesta allá atrás en un cuarto. Y tú trabajando, ¿eh? Yo trabajando, mami. Desde casa. Pero bueno, tomándome en los horarios abiertos. Y extrañándote, porque ahora no puedo venir a verte todos los días. Ni todas las semanas. Claro, ¿eh? Por un problema de cuidados, mami. De todo, ¿eh? El tiempo es... No, 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 no. No es un problema de tiempo, mami. Es un problema de que la gente se enferma. Porque hay una epidemia que contagia mucho a las personas. Come ahí todo lo que tú quieras. Y tú también, Juan Carlos. No, si mi padre está bien, está muy gordo. No. Por comer una bobería, no va a dejar de... Que te lo digan a ti. Sí. Mira, se está comiendo el yogur de tu nieta. Vete y busca algo. Toma un poquito de agua, mami. Está bien. Vete y coge algo. Ahora voy. ¿Qué? Y estuvo bajo el dominio de los países bajos hasta 1975. entrar por una esquina las muecas que me hiciste cuando lo probaste no fueron fáciles ya lo tienes ya controlado mira ese pedacito de carne que rico mira mami David se tomó el yogurt cómase todos los pies a ver mami cómo va eso dale dale que te quede un pedacito de plátano tremenda clase de historia española te están soplando la bandera número 2 es la bandera de Perú Pizarro la respuesta que necesitábamos tiene 100 puntitos ahí Joan baja el marcador a 520 y vamos con la tercera ronda ahora 200 puntos bueno pues ahora hacer memoria a Jaume porque le vamos a preguntar ¿en qué casilla se encuentra la bandera del país donde nació el escritor Mario Benedetti? en la cuarta en la primera de abajo de cualquier manera se puede describir el espacio en la casilla inferior izquierda Mario Benedetti fue una de las grandes figuras de las letras uruguayas periodista y prolífico, autor de poemas, cuentos cortos y también novelas como la que destacaba la TREM TREM, TREM, gran novela muy bien, sí la cuarta, la inferior, la izquierda ya no puedo más, ¿eh? ya esto es para la cena para la cena, ñoja, ahora tú sí que ahorras comida me voy a meter el platanito, que el platanito sí se va a poner feo ya está bien ya, yo creo que sí ya está bien mami estoy bien, sí, estoy bien, de verdad sí te cambió la cara me puedo quedar sola ¿seguro? sí, sí el platanito 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 sí Gracias.